Sí, acá estamos muy felices. Por fin se concretó el segundo encuentro de entre nosotras. Muy felices porque, bueno, se llenó el salón. Así que estamos ahí compartiendo, escuchando ahora la parte de optimizar los tiempos. Bueno, justamente, antes de empezar las artesanías, a esto de distenderse un poco de las mujeres, están recibiendo estos talleres. Uno es este, ¿y el otro cuál es? Y el otro va a ser la mujer que elige ser. Entonces, es una parte más de introspección, una parte más de esto de conectar con la parte emocional y aprender a ahondarnos hacia adentro. Este es un poquito más que toca las fibras más profundas de nuestro ser. Bueno, ahora están hablando de lo que es optimizar el tiempo. Se tira una palabra y cuántos disparadores se producen, ¿no? Claro, estamos hablando sobre la diferencia entre lo urgente y lo importante. Entonces, y esto de la planificación y después poder tomar conciencia que una vez que planificamos, podemos priorizar y a partir de priorizar, ordenarnos. ¿Y qué diferencia es de estar todo el día desde lo urgente a lo importante, no? Bueno, hablando no solo de las mujeres, sino de todos en la vida en particular, ¿Cumplimos todos estos roles? ¿Pasamos por todos estos pasos? ¿Planificamos, organizamos, priorizamos sin darnos cuenta? Sí, hace un momento estaba contándoles esto de que planificamos sin darnos cuentas, ¿no? Sabemos que los chicos van a la escuela a tal hora, que vamos a cocinar, que necesitamos comprar. La diferencia está en aprender a hacerlo con conciencia, porque eso nos va a llevar a diferenciar el andar a las corridas, por ejemplo, a planificarlo y estar en el día ordenados. Eso nos genera tranquilidad. Entonces, sí, todos planificamos de alguna manera, pero si lo hiciéramos con conciencia, eso nos podría ayudar a estar como más estables, más tranquilos. El otro tema, dijiste, hacemos un alto y miramos un poquito hacia adentro, ¿es fácil de llevarlo a la práctica? Ay, mira, Leo, creo que no sé si es la palabra fácil. Es un camino, ¿no? Esto de... Creo que hoy lo que vamos a... Lo que queremos hacer es apretar ese botoncito de... ¿Te has preguntado alguna vez quién está siendo hoy? Y si volvés a conectar con eso que querías ser. A mí me gusta trabajar mucho con la niña interior, en este caso niña, porque hay todas mujeres. Pero, ¿viste? ¿Vos qué querías ser cuando eras niño? ¿Qué te hubiese gustado ser? Bueno, según yo, iba a ser cajero de un banco, iba a ser traductor de inglés, iba a ser sacerdote. Bueno, pero vos fíjate, todos los roles que vos querías ser son en esto de comunicar con otros, de estar con otros. Y tu trabajo hoy tiene que ver con eso. Y es tomar esa conciencia de decir, ¿realmente no soy nada de lo que había dicho? O lo estoy siendo y no soy consciente. Entonces, ese es el camino que les queremos llevar hoy. ¡Qué apertura mental, eh! Bueno, ojalá que así sea. Vamos a hacer una dinámica muy linda, que es con un espejo. Entonces, que se lo van a llevar de souvenirs también. Y es esto de poder mirarte, mirarte a vos mismo a través de ese espejo. Y lo primero que va a salir, mirá que no se hizo todavía, pero ya te cuento. Lo primero que va a salir es que vamos a empezar a ver lo superficial. Que las arrugan, que no me depilé. Y nosotros queremos llevarlo más allá de lo superficial, ¿eh? ¿Qué hay detrás de esos ojos, de esa mirada? Bueno, eso es en la parte, digamos, de lo que son los talleres. Pero hemos visto mucha gente que se ha sumado a ser parte, trayendo lo que sabe hacer para compartir en la tarde de hoy. Hay mucho para hacer. Hay mucho para hacer y mucho para valorar, ¿no? Porque también acá se rompe con este paradigma de, esto lo sé hacer yo y no quiero que nadie lo aprenda, porque yo después me van a quitar el trabajo, ¿no? Entonces, es agradecer y también revalorar esta actitud de las artesanas que ellas aprendieron, dedicaron su tiempo y demás. Y hoy le vienen a enseñar a las demás cómo hacerlo. Entonces, también acá hay una apertura en esto de crear en comunidad, que nos parece que es una mirada distinta de lo que venimos acostumbrados en las quintas. ¿No? Es bueno, todas vamos a lograr algo juntas. Y de este evento, de hecho, del primero salió un proyecto de un negocio. Una de las chicas que viene a aprender algo, no se animaba, no se animaba, hizo una artesanía y hoy tiene su negocio. Que después te voy a pasar el dato para que le hagas una nota también. Bueno, y estamos escuchando otros temas que de repente, si bien la temática ya está definida para el día de hoy, pero escuchaba recién a Mariela, tu compañera, que ya hay temas para una tercera jornada de este Entre Mujeres. Ojalá que así sea. Claro, lo que vos decías recién, ¿no? Uno tira una palabra y es un disparador para que surjan otras. Y acá podemos ver la necesidad que tenemos. La necesidad de aprender, de aprender y de desaprender, en esto que hablaban recién de la delegación. Nosotras las mamás venimos como una creencia de que las súper mamás, súper poderosas, que tenemos que hacernos cargo de todo y poder con todo, ¿no? Digo súper mamás y debe haber súper papás también. Y no es tan así. Es el aprendizaje a delegar y a poder darte vos el espacio para que vos también puedas disfrutar de tu propio espacio. Entonces ahí podremos tener como otro taller más. Bueno, felicitaciones Paola y a disfrutar de esta convocatoria hermosa que tienen para la tarde de hoy. Muchísimas gracias a vos por el espacio. Lo valoramos un montón. Gracias. Gracias.